Estamos muy contentos de recibir a nuestra dantita de la campaña Stop Animal Selfies. Ella estará de gira y la buena noticia es que a ella sí le gustan los selfies. De esta manera publicaron en la página en Facebook del Parque Nacional Corcovado que recibieron un peluche de una danta como parte de la campaña que busca que la población no se tome selfies con animales silvestres. Esta busca promover la salud pública mediante la prevención de riesgos asociados al contacto directo con fauna silvestre. Desde el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costaricense de Turismo se promueve una fuerte reactivación económica ética post-COVID-19 que proteja a la biodiversidad y a turistas nacionales e internacionales mediante la promoción de la campaña Stop Animal Selfies que busca ese equilibrio entre las actividades turísticas, la protección de nuestra biodiversidad y el resguardo de la salud pública.